¿Cuál es la privacidad de la privacidad? Como mi vida, no sé muy bien qué puedo compartir, qué quiero compartir todavía, porque estoy adaptándome recién a una cosa muy nueva que es ser conocida. Fue un caso de fama repentina, entonces todavía no puedo ser tan generosa con mi intimidad por Snapchat. Pero de a poco quizás me voy a ir soltando, no sé, yo creo que Snapchat tiene todas las herramientas para que uno eventualmente llegue a eso, a soltarse y a compartir lo más posible. Yo creo que las marcas que no tienen Snapchat todavía hay que cambiar al género de marketing, no sé, algo hay que hacer, porque verdaderamente, bueno ahora Instagram instauró este nuevo sistema como Snapchat, pero sí, es muy importante para las marcas tener esta posibilidad de mostrar el día a día, de mostrar esta cosa en vivo, que es una experiencia muy enriquecedora para el consumidor y para el vendedor obviamente. Me parece que está bien y me parece que esa es la única manera de enganchar a la audiencia, es la única manera de tener una audiencia fiel, es con contenido regular. Obviamente hay una relación más horizontal dentro de las redes sociales cuando... Sí, hay una relación muchísimo más horizontal y eso es muy agradable porque humaniza mucho a la celebridad y humaniza a la empresa, humaniza al que está en la foto, en el fondo. Sobre todo ahora que ya se está transformando en un cliché hablar de que las redes sociales solo muestran un lado de la vida, etc. Entonces cada vez más y más gente protesta contra ese pedazo de vida sesgado que están mostrando las redes sociales, entonces cada vez las redes sociales están poniendo más reales. Y eso mismo es lo que hace Snapchat, en donde tú puedes poner un filtro, pero en un video es más difícil ocultar el desorden o las partes malas de la vida.